Algunos de ustedes no se han dado cuenta, pero Leonel Fernández le respondió al Dr. Fadol. Posiblemente, si no hubiese estallado esa bomba, cierta o no, Leonel no se hubiese animado a colgar un post en sus redes en donde comunica que estuvo en Europa, en tal lugar, en tal lugar, informando de las actividades que allí hizo y fotos de Leonel asistiendo a una librería, ojeando unos cuantos libros. Esa es la forma de Leonel, señores, de responder a la bomba que lanzó el Dr. Fadol, que tiene cáncer de colon, que es el recto un año, que si no de 3.5 o 4 años, etc. Leonel responde con ese post y con unos videos, perdón, unas fotos, en donde a Leonel se le ve de buen ánimo. No se le ve ni siquiera medianamente preocupado. Se le ve con una actitud prístina, de buena vibra, como solía decir yo en los tiempos de mi adolescencia tardía y cuando comenzaba mi adultez. De buena vibra aquí, de buena vibra esto, pero mentira. Llevándose a uno el carajo, ya ustedes saben, aprendiendo a vivir la vida. Leonel responde con eso, un mensaje de buen ánimo y paralelo a eso, la fuerza del pueblo desmiente que su líder padezca eso. Lo hace oficialmente. Yo no quiero imaginar, señores, un escenario en el cual tanto Leonel como su partido tengan que recoger eso. ¿No? Y aquí no quiero aupar innecesariamente al doctor Fadul, a quien le entrarán algunos, olvidando que simplemente Fadul, que me parece que es pediatra, tiene ya muchos años trabajando en comunicación y no me refiero a la época de YouTube y su canal, que lo tenía con cachicha, no. Porque el doctor Fadul solía ir a programas importantes como Revista 110 y se le consultaba también sobre temas médicos. O sea, que es una figura que ha estallado por su forma peculiar, si se quiere, de comunicar. Pero, ahora, en esta entrevista que le hacen, soltó ese tema. Y horas después, Leonel responde. Aquí lo primero es, oigan esto que voy a plantear ahora, que el escenario es diferente a lo de Quirino. Oigan bien, el escenario para Leonel de cara a este bulo, en caso de que así lo sea es diferente. Porque no se trata de un gerente o un pantocrator del mundo de la venta de sustancias ilícitas, no. Se trata de que quien está diciendo eso es una persona respetada, querida, admirada y temida en República Dominicana, el doctor Fadul. Cuando a Leonel se le habla del tema de Quirino, aunque no lo diga directamente, el expresidente se escuda en la solidez moral. Queriendo decir, aquel no puede hablar de mí. aquel es un ser que en el ámbito de lo moral no cabe. Pero, Leonel no puede usar ese mismo ejercicio retórico descalificativo en el ámbito peyorativo para referirse al doctor Fadul. No puede. Y ahí es donde el asunto comienza a hacerse delicado para el expresidente. ¿Qué significa esto? Que en esta ocasión, desmentirlo no será suficiente. Habrá algún fascineroso por ahí que comenzará a exigir algún tipo de estudio médico que avale eso. Y lo sabrá que dirán, se trata del principal líder de la oposición. Y el principal líder de la oposición tiene que ser honesto con su pueblo. En verdad, ese último argumento, aunque sabemos que es politiquero, tiene peso. No estamos ante una acusación de un capo. No. Estamos hablando de una persona respetada y coma creída, que además es médico. Y digo esto porque pudiera apostar a que de entrada Leonel Fernández cometió el error de minimizar al mensajero. No. No se fíe de eso. Porque ese médico, que es todo lo que dije, es también un intelectual. Doctor Leonel Fernández. Lo que quiero plantear con esto es que la resolución de este tema de crisis de comunicación política no debe ir en la misma dirección o tratamiento que se le dio al tema Quirino. No. Doctor Fernández. Si ya cometió ese error, que sé que lo cometió. Recoja. Inventes otra cosa. Que aún está. Es más, suponiendo que eso es mentira. Yo pienso que es hasta inteligente un post de Leonel diciendo a mi querido, respetado doctor Fadul, gracias por preocuparse por mi salud. De verdad, de corazón. Pero para que esté usted tranquilo, le informo que ese médico amigo suyo, por razones que no conocemos, le dio una información que no es precisa. De paso, le extiendo la invitación para que en cualquier momento nos juntemos aquí en Funglode y pueda usted comprobar que no solo estoy en buen estado de salud, sino en buen ánimo de recibirle siempre. ¿Saben qué? Esa sería una forma idónea de acabar con eso. Ya. Le di ese consejo de gratis al doctor Fernández. Y concluyo diciéndole, hágalo oportuno, hágalo pertinente, porque el doctor Fadul no es querido. El doctor Fadul es médico, es intelectual y es una persona muy querida por el pueblo. Con una escasa o nula tasa de rechazo. Ya quisiera usted, presidente Fernández, tener la escasa tasa de rechazo del doctor Fadul. Es todo lo que puedo aconsejarle por ahora. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pero el fin, el fin, el fin, no era ese. Pero tú dijiste algo que a mí me preocupó. Hablaste de la lista interminable de denunciados de Rafael Guerrero y Ramón Tolentino. Entonces, en esa larga lista de denunciados, se puede establecer un estímulo de uno de esa lista, de que a conciencia de que son muchos, puede intentar... Yo sé tu pregunta, dale para que se le pegue a otro, lógico, y saco lo triste de esto, lo que hace grande esta tristeza, de que esos infractores, a la hora de eliminarte, ellos no saben la consecuencia, ellos no saben la técnica que tienen los organismos de investigación para agarrarte, ellos no saben que tú te mueves con ese celular donde quiera que tú vayas y te dan un seguimiento, y saben dónde tú fuiste, con las cerdas de las torres de comunicación. Ellos no saben eso, ellos no saben que la delación queda en tu esposa, en tu tía, en tu mamá, en tu... Quien sea, ellos no saben esas consecuencias. Pero mientras tanto, llámese Tolentino o Guerrero, ahora lo están haciendo, creo que son tres pies ahora que están haciendo los hoyos en los campos santos, tú estás tres metros ya bajo tierra. Mientras tanto, mientras tanto, eso es un tema que es evitable, es evitable. O sea, me pregunto, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de tú, como comunicador, tener datos internos del DICRIM, por ejemplo? El DICRIM que pudo haber sido, y ojalá que Tamares, a quien quiero como un hermano, es su director del DICRIM, ojalá que lo entienda. El DICRIM pudo o puede todavía ser una especie de SBI. Puede ser, ha sido de buena tecnología, no un grupo de tigres que hay ahí, andan en motor a veces, expoliando y chantajeando a delincuentes en los barrios, y recibiendo dinero inclusive de narcotraficantes para tumbar a otros, como el de San Francisco de Macorís, que lo denunció Guerrero Peralta. No, limpia el DICRIM, hazle una institución buena, seria, de credibilidad, de criterio de rigor técnico-científico, que cuando llegue a un sitio, no, espérate, esta gente son científicos, son, diremos, cientificistas en ese sentido. Búscalo por ahí, no presente un individuo que tú lo ves, que lo que tiene encuadre y expresión de tigre, y hay tiempo de limpiarlo. Pero tú te preguntas que cuál es la finalidad de este tipo de comunicador, o sea, tú te has puesto a reflexionar sobre ese tipo de comunicación, y te has dicho, no es necesario. No es necesario, pues ¿sabes por qué no es necesario? Primero, porque una cosa, es que ya eso, las altas instancias de mando, dominan eso. Y tú no escuchaste a un presidente de la república, y dije que un 29. Ajá, sí, sí, sí. Pero ven acá, hoy tú te imaginas un ojo de Luis Borges hablar así. Tú te imaginas un presidente hablar en ese lenguaje, y que un 29, fulano a la quema, que no quiero que te den para abajo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Usted no puede proyectar? ¿Usted no puede crear, insertarse en esa cultura de matones? No. Aparte de los cuatro años que usted tiene prometiendo el cambio en la policía, usted tiene una policía, usted está heredando la policía. Una policía, una policía que data de una misma estructura de pensamiento de 40 años atrás. No, así no. Donde un oficial de una actitud pulcra, transparente, como era un Crescencio Jaque, por ejemplo. Un Rine Lozada Grullón. Gente, mira, de criterio. Pero yo recuerdo que Crescencio Jaque fue el psicólogo de Mirambó. Que no lo tiraron, ¿eh? Él se tiró de la segunda planta. Por favor. O sea, una cosa es tu ver oficiales así, como Núñez Paulino, y el mismo Mario Emilio Pedro Hermida, de quien fue su abogado, o de Santana Páez. Dime de la porte... Escúchame, pero tú no tienes, en tu séquito, tú no estás adornado ya de gentes así. Hay muchos, ¿es verdad? O Yuri Ruiz Villalona, o el mismo Jaime Marte Martínez. O sea... Y Guzmán Fermín. Bueno, mira, yo con Guzmán Fermín, y tengo una mitad con él, yo no tengo el... Yo lo que sé es una cosa. Que el tema que Rafael Guerrero lo ha debatido, el tema del secuestro, eso fue un plan, ¿eh? El tema del secuestro... ¿El secuestro de quién? ¿A él? No, 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 no. El secuestro del tema de un tal Juan Banderas, ¿qué se yo? Ah, sí, 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 Banderas, sí, Banderas, sí, sí, dale, dale. Sí, pues eso fue verdad. Eso fue un secuestro, es verdad. Y ahí estaba metido este Vigilo Hermanzal, que es verdad. Eso fue cierto. Tan cierto como el asalto al camión de Vimenca. Entonces, fue un invento, fue artificializado ese secuestro. No, fue verídico. Eso fue cierto. Entonces, ahí Guzmán Fermín tuvo frente a él un secuestro real, que fue simulado para quitarle un dinero. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero en cuanto a su paso por la jefatura, yo por lo menos, por lo menos, tuve unos cuantos casos allá. Igual en la DNCD, yo particularmente no registro casos de Rosado, Eusebio, Mateo, Epidio, de temas de que mataron gente. Hasta ahora, yo nunca tuve temas vinculados a ese tipo de tragedia, en cuanto a ellos dos. Pero va a pasar a la historia su gestión policial como la más trágica en términos de derrame del líquido escarlata, la de Guzmán Fermín. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando se está hablando de que el cirujano, etc., pero vámonos por partes. Vámonos por partes. Pero si vamos a hacer un balance, señores, desde el 30 de mayo de 1961, a hoy, en esta dorada democracia, ¿Han habido más ejecuciones por parte de la policía que con otros hijos? No te puedo creer eso. Sí, sí me lo puede creer. Me lo puede creer. Y han existido jueces más genuflesos que en ese entonces. ¿Qué te parece? Tendría que... No, ahí está la historia, ahí está la jurisprudencia. Tendrías que mostrarme esa historia. El aporte de Belisario Peguero en la policía, ¿bueno o malo? Mira, Belisario, papá de Mario Peguero Olmida, que fue mi defendido, lo que hice como un hermano, he escuchado de él con el tema de la cantina, que el tema de corrupción, si vamos a sondeos hechos a la sazón, y post, estamos ante una jefatura que al parecer fue corrupta. ¿Cierto? Eso es verdad. Dicen que le inauguró el tema del caliezaje en la policía. Es que el servicio de inteligencia interna en la policía, en primer lugar, es y debe de ser. ¿Y cómo tú crees que Fidel descubrió a Hernando Ochoa Sánchez con el contramando de la Esmeralda y el tráfico de drogas? ¿Fue con la inteligencia interior? ¿Eso es con inteligencia y contrainteligencia que se combate? ¿O qué pasa? ¿Vamos a buscar a Ángeles Pastores? No. Y eso está bien. Y eso está bien, que usted tenga un servicio de inteligencia en su institución, para usted saber qué es lo que está ocurriendo, y así prever y hacer profilaxis del lugar. Ahora estamos viendo que la gente se está sorprendiendo porque le dan donde hay que seguimiento. ¿Y cuál es el problema que tú tienes? Una cosa que te conculca en derecho, una cosa que se sepa en qué tú estás. Si tú eres mi subaltene, yo tengo el derecho a mandarte a una investigación, a ver qué tú estás. Porque vamos a ver, a mí me pueden dar seguimiento ahora mismo, lisa y llanamente, porque un general o no sé qué, quiera en la policía darme seguimiento. No, no es así, porque ya se está apartando, diríamos, del método institucional. Tiene que haber, en cuanto a ti, una denuncia, a discreción, de alta confidencialidad. Mira, a Néodos se está reuniendo, por ejemplo, con el hermano de Rolando Florian Félix. Un ejemplo. O se está reuniendo con Fulano de Tal. Y se te da seguimiento. Claro que hay que dar tu seguimiento. No, pero yo lo que está ocurriendo es que ese señor es ese hermano de la novia de él. Ah, sí, pero como quiera, hay un celo y hay un peligro. Porque hay un rosa, hay un vector tuyo de comunicación con ese sector. Que es dañino a la institución. Y se me puede dar seguimiento sobre la base de que se soltó una primicia aquí. Y quienes la escuchan a la policía dicen, él solamente pudo saber eso vía fulano y fulano. Y resulta que las dos personas, o esos dos fulanos, son dos capos, por ejemplo. Eso activa un seguimiento de una vez. No, sí, te lo hacen también. ¿Por qué no? Porque forma parte, diríamos, del archivo investigativo. Tiene que ser así. Ahora, los que no pueden es agarrarte a ti, combinarte a que tú delates fuente. Porque tú tienes dos mandatos constitucionales. Que te, más que a los abogados, ¿eh? Porque los periodistas ustedes son mencionados, tal cual, señalados tal cual, en la constitución de la república. La fuente periodística. No la fuente de los abogados, que somos los que administramos problemas ajenos, vinculados a las ilicitudes, generalmente. A ustedes sí. Entonces, tú tienes un derecho a tu resguardar tu fuente. Y es natural. Mira, es un tema tan delicado, que yo le dije en una ocasión. Te lo dije porque ella fue mi cliente, a Nuria Piera. Le dije, Nuria, ella me dijo como que Cachinino había sido el que había mandado a matar a su papá. ¿Quién, quién, quién, quién? Yo era montada, Cachinino. Yo fui abogado de Cachinino, cuando el caso de López Martínez. Y ahora, cuando le hicieron el robo, y yo le dije, ¿sabes quién fue que mandó a tu papá? Enrique Piera Puita. El Movimiento Popular Dominicano. El mismo comando que secretó a Crowley. Fue el que mató a tu papá. Y mira, Neudi, yo soy primo, hermano, primo de Otto Morales. Yo, por el EFREZ. Mamá y no, y no RIEFREZ, la mamá de Otto, siempre mi hermana. Y fue el comando unificado antireleccionista que mata a Enrique Pera Puita. Porque él salía del programa previo a Tribuna Democrática, que cerraba siempre Peña Gómez. Y él entraba. Lo de él era una fustigación eterna a ese programa. Y en ese entonces estaban... O sea, él fustigaba a Peña Gómez. Diario, toda la tarde, a las dos de la tarde. Le entraba Peña Gómez. Acabándosele Peña Gómez le decía, ya escucharon el perro comunista ese. No el perro comunista, el perro comunista ese. Él hablaba con una voz, diríamos, como arrastrada, hablaba él. Como todo un español. Y que lo mandó a matar a Enrique Balaguer. No, no, no. A él lo mató el MPD. Y ella no hay forma que lo crea. Bueno, a una investigación periodística. Y lo grande del caso es que en el MPD saben los que quedan vivos, los remanentes. Saben que fue el MPD. Mismo el MPD que mató a Miriam Pinedo. En Bruselas. Manolo Plata mata a Miriam Pinedo. Es una orden del mando del MPD. Mátenla. Incluso una entrevista que le hacen a ella. Grabada. Esa entrevista llegó a mano de la seguridad francesa. Entonces, te digo, en conclusión. Cada cual, entonces, averigua, investiga, se involucra en lo que entienda que obedece a la verdad. Lamentablemente es así. Y, para terminar del tema de estos dos comunicadores. Te reitero. Es un tema, diríamos, incipiente. Este tipo de denuncia. Denuncia guión investigación. Porque la denuncia que ellos hacen va ligada a una investigación. En primicia, tienen un récord en ese sentido. Pero lo que ellos no saben es la reacción de los denunciados, de los difamados, de los involucrados. O quizás también personas inexactamente involucradas. Y quizás otros verdaderos involucrados no están señalados. Porque aquí se hace mucha conjetura. Yo escuché los otros días al juez que investigó el caso Orlando Martínez. Decirle a una periodista que el hermano de Orlando Martínez, el mundo, Martínez Holley, fue muerto como consecuencia de la coartada en contra de Orlando Martínez. Por favor. Por favor. Eso no era gay. Y fue su marido que lo mató. Vamos a ser responsables con las cosas. ¿Cómo usted sale? ¿Usted se atreve a decir eso? Y que fue como consecuencia de eso. Por favor. Ah, lo que se le olvidó a ese abogado decir fue que ese hermano de Orlando Martínez Holley, Tucídio Martínez, fue a visitar la casa de Amin Abeljabón aquella mañana del 24 de septiembre del 70. Y sabía que lo iban a matar. Y le dijo a Mirna, yo tengo que buscar a los niños al colegio. Y a mí lo agarró por la pretina del pantalón. Le dijo, usted no puede dejarme solo aquí. Y ese le zafó. Y se fue. Ah, pero no se podía decir eso. Porque doña Adriana Martínez de Holley, doña Adriana, y Narciso también estaba en esa onda. Ah, no, no podemos agarrar a ese señor y ponerle una querella a ese fiscal. Ah, porque doña Adriana se va a poner mala y le va a subir la presión. Y no hay forma de que esos señores mencionen a Tucídides. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.